Bien, estamos con Carlos Nay Romero, hoy por hoy integrante del directorio del Partido Nacional. Bueno, siempre lo presentábamos como el alcalde o el exalcalde. Bueno, hoy por hoy es el integrante del directorio del Partido Nacional, bueno, suplente de Pablo Iturralde, ¿no? Bueno, un gusto como siempre recibirte aquí en Tele Semanario. Bueno, contanos un poquito cómo llegaste al directorio, cómo se realiza todo eso. Gracias. Es un gusto que estés acá, que golpeé la puerta de estar en mi casa y Hilario, y la realidad es que el directorio honorable del Partido Nacional arranca en 1987, vaya si tiene sus años y tiene su historia y es la historia del país. Y el directorio hoy se elige con convencionales que todos nosotros a veces vamos a la interna, vamos a votar a una elección, a la primera elección de los partidos, y no leemos la lista de votación, y ahí estamos eligiendo los convencionales nacionales y los convencionales departamentales, todos los partidos. Y de esa manera, en los 500 convencionales, proporcionalmente votan en todo el país el directorio. Hubo la elección por la pandemia, pues, postargado, tenemos un año y algo de atraso de todo esto, tiene validez el directorio por el quinquenio, por cinco años, y en todo el país el Partido Nacional realizó, ahora hace poco tiempo, fue el mes pasado, y de esa manera se eligió el directorio. Hubo dos listas, una lista que estaba Pablo y Torralde, que nosotros somos el primer suplente, y hubo otra segunda lista de Gandini. De esa manera se eligió 15 miembros, de los 15 miembros nuestra lista ganadora obtuvo 12 titulares y Gandini tres, que son los 15. De esa manera fue que se eligió. Me preguntan cómo se llegó, allá un día llega, me llaman por el teléfono, tres días antes de la elección, invitándome para participar de la lista de Pablo y Torralde, que están todas las fuerzas políticas, está la 404 del presidente de la República, está el herrerismo, está la de Botana, del grupo Botana, de Antía, y me va quedando alguno, pero son... Sartori, está Sartori, y algo del Wilsonismo. De esa manera me invitan, y yo le digo, bueno, te agradezco a Pablo, y que resolución, déjame un poquito pensar, y digo, ¿y cómo surgió el tema? Porque no hicimos lo que nos sentimos reconfortables y agradecidos, porque no hicimos gestión ninguna de estar, y que ni nos correspondería, de repente, porque la altura del directorio del Partido Nacional tiene mucha historia, y una de las cosas que le pregunté, decime, Pablo, ¿y cómo vos me invitaste de personal? No, fue considerado tu nombre, de todos los sectores, y fue presentado el aval de todos los sectores que sí podía ser el suplente, el presidente del directorio del Partido Nacional. Bueno, con eso dame un tiempo, mirá que no tengo mucho tiempo, Carlos Ney, tenemos que presentar la lista, y el otro día le dije, bueno, es un gusto, es un honor, porque es más que un cargo, porque tú sabes que no es rentado, tenés que dividir el tiempo tuyo de lo rentado con el honorable del Partido Nacional, y para nosotros creo que es importante en la vida no ser tan egoísta, y depender solo de uno, y no dejar algo para nuestra comunidad, para nuestro pueblo, para nuestro país, para nuestros hijos, para nuestros nietos, creo que es importante, creo que es la riqueza que uno tiene que tener interna de cada persona. Exactamente, desde ese punto se han realizado ya varias gestiones, ¿no? En ese punto sí, ya ahí estábamos saliendo, entregamos la alcaldía como alcalde, el municipio como yo, Augusto, estábamos en lo nuestro personal, en los negocios, y ahí ya dividimos un poco los tiempos con la propia familia, ya entregando otras partes, y tenemos el apoyo de la familia entera, que tenemos que hacer un poco toda esa parte, y es un sacrificio que creo que es una herencia que dejamos para la gente que es importante. De esa manera, ya un día en el Banco República de la sucursal de Bichadero, nos invitan allí los funcionarios y el gremio de los bancarios muy preocupados que vinieron y visitaron a Bichadero, que nuestro Banco República de Bichadero de la sucursal se cerraba, tenía un riego de cerrar, a nosotros nos impactó el tema, estuve yo invitado y el alcalde Luis Alberto Coitinha, y ahí nos explicaron todo que al jubilarse, que estaban ya para jubilarse unos compañeros amigos acá bancarios que eran 3 o 4, y si no se reponía porque de 3 se reponía 1, que estaba en el riesgo de cerrar y bajar la categoría porque no podría tener el gerente y de esa manera. Escuchamos muy atento, cuando escuchamos todo nos preguntaron cuál era nuestra idea, y nosotros nos conmovía que nuestro banco a 140 kilómetros de Bichadero no tener el servicio del Banco República era, bueno, los pueblos cada día tienen menos servicio, no tienen servicio ninguno, se van a descentralizar, estamos centralizando todo en las capitales, no es nuestra consigna, no es nuestra forma de pensar y del propio Partido Nacional, y si bien está en el gobierno, dijimos que nos comprometíamos a hacer la gestión, pedir una audiencia con el directorio del Banco República, y así lo hicimos, y de esa manera nos otorgamos y nos recibió el vicepresidente, y le planteamos la gravedad del Banco República de Bichadero que era imposible, explicamos, no daban ni para explicar, era un dolor, era una pérdida tremenda que teníamos de servicio, y de esa manera consideró el directorio y el vicepresidente nos dio el mensaje que podíamos decir a la población, que estuviera tranquilo, que el Banco República de Bichadero no se iba a cerrar, y que se iba a reponer los funcionarios, y de esa manera podría seguir funcionando. Cuando hablamos de reponer funcionarios, hablamos, bueno, se jubilan uno, se jubilan dos o tres, pero entran gente nueva, ¿no? Entran gente nueva, ya hubo el llamado, el llamado ya ha estado en todo el país, hay gente que ha concursado y ya están en la lista de espera en su debido momento que van a ir poniendo, pero sí, estaba una que saldrían tres y entraría uno y el Banco no. El Banco de Bichadero va a reponer, y si va a reponer, quiere decir que con ese sistema que optaron, el banco no va a cerrar como estamos en la misma situación de Corrales y Tranqueras, por hablar no en otros municipios, otros pueblos chicos, sino el del departamento, y de ahí cuando nos dio la garantía en Bichadero como el sentimiento y no llegar, ya le hicimos la solicitud de Corrales estar más lejos de la capital, de Rivera, en lo posible ver si se recuperara de abrir los cinco días de la semana Minas de Corrales. Quedó en la agenda y quedó de contestarnos que iban a buscar la viabilidad y el esfuerzo.